Bienvenidos a otro FreakyTaker más. En este FreakyTaker vamos a hablar sobre la novela de Sakura, traído por Panini Manga México, una obra de Masashi Kishimoto en el guión y Tomohito Osaki en la redacción de novela, lo más seguro que han de estar así distribuidos. Kishimoto tiene la idea, crea un guión y el señor Tomohito lo hace novela, que no es igual. Vamos a ver esta novela con este dibujo bellísimo, bellísimo del autor. La novela de Sakura, un tono rosa muy bonito, una descripción de lo que trata la obra, que trata la obra Sakura después de la guerra ninja. La Cuarta Guerra Ninja, el final de Naruto, el Sasuke se va. La verdad que cuando abrí esta novela quedé impresionado, me encantó, apenas vi esto. Dije yo, ¿cómo es posible que una novela tenga esta portada tan bellísima? Escenas del... aunque esto es sencillo, pues es una flor de Sakura. Sakura, amor en vientos de primavera, escenas del manga. Por detrás lo mismo, pero con otras escenas. Cuando Sasuke se va. ¿Qué trae la edición? Bueno, nos trae un separador de la portada. Adentro lo abres y ves esta ilustración tan bella de Sakura. Mucha gente le tira hate a Sakura, porque bueno, se lo ganó. Pero en el tema del arte, cuando lo dibuja así, es que es imposible no decir que Sakura es bella. Es bellísima en esta obra de arte. Es la única hoja que trae de la imagen así. Nos viene el índice, eh, doscientas páginas, ciento noventa y nueve páginas. Y vienen por capítulos, son ocho capítulos. Me imagino que son de Sakura. Y bueno, aquí nos ponen a los personajes que van a participar en la, en esta etapa. Sakura, Sai, Ino y Sasuke. Luego vienen otros, que son los villanos y alguno que otro personaje que sale. En esta, en esta historia, pues bueno, es toda novela. Eh, ilustraciones interiores no hay. Solo hay estos pequeños de capítulos, espaciadores de capítulos. De ahí afuera todo es, es texto. Hasta el, al final vuelven a poner la ilustración de Sakura. La historia, la historia secreta de Sakura. ¿De qué trata? Eh, es Sakura después de, de la guerra. Eh, Sakura empieza, ahora sí que a, a, ¿cómo se dice? Se hace como, eh, forma una, un hospital, en el hospital, de psicología para niños, después de, posguerra. Eh, Sakura se hace, Sakura junto con Ino, eh, busca la aprobación de Kakashi para todos esos niños que sus padres murieron o fueron heridos en la guerra. Eh, obviamente, después de una guerra, pues la gente no queda al 100% mentalmente tampoco hablando. Y aquí en esta obra, pues nos redactan como Sakura, eh, empieza a hacer, tiene esa idea de que los niños ocupan ayuda después de la guerra. Entonces Sakura se mete en este rollo psicológico, Ino la ayuda, le pide ayuda, Ino le dice que sí. Y empieza esa travesía de ir de aldea a aldea, de que posiblemente hay un, hay alguien, usurpando el nombre de Sasuke, su chacra. Y empieza toda esta psicosis de cómo es que Sasuke, eh, se reúne con malos, eh, quiere formar una guerra contra cierta nación. Eh, si Sasuke está bien, eh, no sabemos nada de Sasuke, hay que buscarlo, hay que avisarle. Eh, Sai investiga qué está pasando, Sai se mete a investigar problemas de Kakashi, porque es el Hokage en ese, en este, en esta obra. Y empieza toda esa búsqueda de Kakashi, desde, de, por Sasuke. Eh, Sakura, Ino y Sai, por quiénes son los que están usando el chakra. Y bueno, esto es historia. Hasta que, pues, termina, eh, capturan a los malos, descubren cómo le hicieron para robar el chakra, el chakra de Sasuke. Todo eso viene en esta novela. Y pues es un vaivén de los sentimientos de Sakura, de, eh, Sasuke, ¿dónde está? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me busca? Eh, es un poco así, todo ese rollo de, de cuando el enamorado se va. La verdad que está muy bien la novela. Eh, se me hizo trampa, porque las letras están muy espaciadas. Eh, si lo, si las hubieran hecho más pequeñas, pues yo creo que hubieran sido unas ciento cincuenta páginas. Pero tiene unos espaciados muy grandes. Una letra muy grande. Para poder abarcar doscientas páginas. Entonces, eso también lo noté. Dije yo, ah, mmm, mmm. Pero la generación, ahora sí que el, el, el acabado mate está muy padre. Por el costado, también luce muy bonita. Es la única novela que he comprado hasta ahorita. Falta comprar The Last. Esta es la de The Last, la de Kakashi, la de Sakura, y la de Shikamaru. Todavía a ver si traen otras más, para ver un poco más del mundo de Naruto. De otra forma, ya no tanto en la guerra, sino lo que sigue de la guerra. Y toda esa reestructuración de la paz. Eh, la verdad me gustó. La leí rápido. En unas horas ya la terminé. Pero, mmm, sí, pudo dar para más porque los villanos fueron muy, muy reciclados. No eran nadie importante. Eh, no eran nadie así que inspiraran temor. Como los Akatsuki. O, este, Nagato. O Madara. No, está muy corto el villano. Es simple. Está como al nivel de, así para el nivel de Sakura. Sakura está muy fuerte aquí. Pero, bueno, eh, la verdad que es una buena lectura para pasar el rato. Está interesante. Eh, realmente no llega a ver a Sasuke otra vez. Nada más de como que un viejo de, estuve aquí y te ayudé. Y ya. Entonces, la verdad que es una buena, una hora, pero es que pase el rato. El arte de la portada está muy bonito y te lo recomiendo. Si eres fan de Naruto, te va a gustar. Aunque es un poco diferente a, a ver el manga o el anime. Pero realmente sí, sí capta la traducción lo que está pasando. Eh, eso es todo por hoy. No olvides dar tu like o dislike. Cuéntame en los comentarios cómo conociste a Naruto, qué personaje te gusta, qué significó para ti Naruto en tu vida, qué representa toda esta trama de personajes, con qué personaje te identificas más. Déjamelo en los comentarios. No olvides darle un like, un dislike, compartir, suscribirse al canal para más contenido de manga aquí en México por Panini. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.